Para que todo el mundo las tenga presentes, el objetivo del reto era desarrollar un juego en 72 horas que se inició a la una de la mañana del lunes y que debía cumplir como mínimo con cuatro de los siguientes temas de los cuales uno era obligatorio y era acción-reacción. Paralelamente, se podía escoger tres temas entre rebotar, conectar, point and click, one-button game, aventura gráfica clásica, puzzles, coordinación cooperativa, ritmo, paradoja espacial, lógica, parámetros físicos alterables, procedurales, músicas, bolitas, fusión de juegos, engranajes o estrategia. Así pues, la idea será que cada grupo, cuando empiece a presentar su juego y nos explique la mecánica, también nos indique cuáles son las temáticas que ha escogido o que están representadas en su juego. ¿Sí? Pues, cuando queráis, podemos empezar. Recordad que cada grupo tiene cinco minutos para explicar su juego. ¿Ahora? Sí. Sí. Bueno, nosotros venimos de ACUP, hemos intentado hacer un juego lo más rápido que hemos podido, con XNA y Cesar, aprendiéndolos a tocar a la vez. Es decir, no habíamos tocado nada ni de Cesar ni de XNA, ha sido una experiencia entrañable. Y hemos hecho un juego que, bueno, ahora lo vais a ver, lo vamos a poner ya para que vayáis viendo cómo se juega. Bueno, enseguida lo vais a ver, es un juego de bolitas, en el que eso no creo que sea, no haga falta explicación. El objetivo del juego es ir metiendo las bolas, dejando pasar las bolas que ahora van a salir en el agujero central, con la condición de que solo pueden pasar las bolitas que se correspondan con el indicador del centro del agujero. Si una bola llega al centro y no es del indicador del centro del agujero, la bola te romperá un aspa, hasta tres aspas, y eso es un game over. Lo que va cogiendo mi compañero son tarjetitas, que como veis tienen efectos, cada tarjetita es un efecto distinto, y ahí les hemos llamado combos, en el que puedes ir modificando las bolitas para conseguir puntos. La gracia del juego está en ir combinando distintos comodines para poder utilizar, por ejemplo, el cambio de color y después el multiplicador, justo antes de que unas bolas entren y poder conseguir el máximo de puntos. También hay comodines de curar si se te rompe un aspa o de pausar, ahora los irán saliendo. Los temas que hemos cogido han sido point and click, que se ve bastante, simplemente se juega con el ratón, tú coges y donde clicas es toda la interacción que tienes con el juego. Bolitas, obviamente, acción y reacción, porque clicas y las bolas salen disparadas, utilizar un comodín y algo pasa, y también lógica o estrategia. Las dos se podrían medio aplicar, porque obviamente la lógica del centro del agujero es lo que tiene, no tiene más. Y estrategia, básicamente por el uso de combinación de comodines, ya que ahí, como os comentaba, es donde está toda la gracia. Ahora no, pero en los sucesivos niveles, si os habéis fijado, antes estábamos jugando con colores, ahora jugamos con formas, y ahora dentro de un momento empezaremos a mezclar colores y formas. Y la cosa no se acaba ahí, después tenemos dos agujeros que hay que contrarlos a la vez. No hemos conseguido resistir con dos agujeros mucho rato, así que va a ser esto una partida tipo survival, a ver cuánto aguanta mi compañera jugando. Como decíais, también tenemos un comodín que es por 10, que es el que tenemos ahí abajo, el comodín de pausa, casi le matan. Y ese es el objetivo del juego, impedir que las pelotitas entren. Este es el menú de salida, que te dice que todos los compiladores te odian, y que si quieres seguir jugando, o si no sabes lo que es un compilador, pues te saca del juego. Como podéis ver, es un juego adictivo, si no os adicta es porque no lo habéis probado, lo puedo garantizar. Podéis probarlo cuando queráis, está subido al foro, y aparte tenemos tres peces allí que lo podéis jugar. Incluso lo podéis jugar a dos pantallas, si os aburrís. Con dos pantallas y cuatro hoyos no os lo podéis pasar ni, vamos, ni de coña. Arriba, como veis, arriba a la derecha tenemos el marcador de puntos, que va cambiando cuando se meten las bolitas. Y arriba a la izquierda, lo que pasa es que no se ve porque está en blanco, es un contador que no te da mucho tiempo a mirar, porque estás pendiente de lo que hay en el agujero. Pero cuando el contador llega a cero, entonces el centro del agujero cambia. Entonces ahí te sirve de referencia para saber que si va a cambiar ya, no dejes pasar a bolitas porque no vas a ver qué color es. No, espérate. Bueno, pues ahí íbamos jugando y automáticamente íbamos subiendo de nivel, y ahora cuando lleguemos al siguiente nivel ya se pondrían los dos agujeros que hemos mencionado. También hemos metido un sistema de high scores que lo queríamos hacer online, pero al final no nos ha dado tiempo, que va guardando en XML las partidas. Ahora cuando le pongan Game Over o salgamos, nos pedirá la puntuación si podemos entrar en el ranking y la dejará ahí. El nivel 4 con dos hélices. Este ya empieza a ser complicado a la cosa. La música es original y todos los gráficos están hechos por nosotros, bueno, básicamente por él y por María, que no tienen ni idea de gráficos, pero les ha quedado algo resultón, la verdad. Y si lo hubiera hecho yo hubiera quedado peor. Tiempo. Vale, pues ya está. Gracias. Un tílte de estudios, siguientes. Gracias. 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 EJ, espero que el PC sea tuyo. Que espero que el PC sea tuyo. Que digo que espero que el PC sea tuyo. Es el PC suyo, el PC suyo. Bueno, hola otra vez. Somos otra vez en TNT Studios. Presentando el juego de la compor rápida. Ejecútalo, maestro. Baja el audio. Porque ahora empezar a apretar esto. Vale, mejor. Bueno, Gravity Guias. Hemos hecho este pequeño juego en tres días. Que es lo que tenemos para de compo. Baja más el volumen, porfa. Vale, gracias. Es un juego de puzzles. De lógica, de ingenio. Y de plataformas. Que bueno, ahora veremos cómo funciona. Esta es la primera pantalla. ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué has hecho? Hijo mío. Espera, espera. Voy al menú, voy al menú. Es que es que... Es que os quiero explicar de la primera pantalla. Vale. Bueno, no debería haberse pasado el nivel. Se lo ha pasado, él es así. Vale. Recoge todos los enganajes para completar el nivel antes de que la bestia escape. Espera, espera. La bestia no se ve mucho, pero es esta cosa de aquí. Es una especie de caballo raro. La cuestión es que se quiere escapar, ¿vale? Quiere llegar hasta el final de la cueva. Nuestra misión es recoger los enganajes que hay por la pantalla para accionar un mecanismo que baja una puerta que le impide salir. Ahora sí, cógelo. ¿Vale? Baja la puerta, ganamos el nivel. ¿Qué pasa? Los enganajes tienen una particularidad y es que te cambian tu centro de gravedad, que es la principal gracia del juego. Si coges un enganaje, pasas a tener el centro de gravedad donde se te indica. Si los recoges todos, como se puede comprobar, lo que hemos dicho antes, te pasas el nivel. Hay que cogerlos en un orden, ¿vale? Porque si no te puede pasar esto. Coges el enganaje y te quedas atascado porque, bueno, a partir de aquí... Sí, sí, ves haciendo, ves haciendo. La cuestión es que no se puede ganar. La cuestión es que ahí está la estrategia, la lógica y un poco la gracia del juego es que ahora mismo ya la has liado. No se puede ganar. Entonces, si le das al reset, con la R reseteamos el nivel y si lo hacemos bien, que es saltando esta, yendo a por la de abajo, bueno, y siguiendo el orden, conseguimos acabar el nivel. Básicamente, eso es el juego. Lo bueno que tiene este juego, aparte de que, bueno, da muchísimo juego el tema de cambiar las gravedades y todo esto, es que tiene 22 niveles, es bastante extenso. Hay algunos muy, muy cachondos. Os aconsejo que lo probéis, está colgado en el foro. Hay un nivel en especial que los tiles forman un C++ y en honor a este mítico, emblemático y fantástico lenguaje es casi imposible de pasar el nivel, pero se puede, se puede. Estuvimos como dos horas intentándolo, pero se puede. Y nada, bueno, el juego es así. Cada vez es un poquito más complicado, cada vez tienes que pensarte un poquito más cómo pasar el nivel. Arriba tienes las cinco vidas, ahora le quedan cuatro. Y nada más. Hay un pequeño truquito que ya os lo digo ahora para si queréis probar el juego. Si le dais a la tecla C, no sé por qué la C, pero si le dais a la C, os pasáis directamente el nivel, como ha hecho él ahora, y así podéis probar tantos niveles como queráis. Bueno, hasta aquí el juego. Vamos a hacer un poquito el apartado técnico también, que el principal desprogramador ha sido Strat, junto a Tissi con la librería de sonido, y yo me he encargado los gráficos. Ahora os voy a explicar un poco. Hola. Bueno, decir, sobre todo, que tanto el apartado gráfico como toda la programación, como el sonido, están desarrollados íntegramente en Campus Party estos días. No hemos cogido gráficos de ningún lado, yo no traía ningún motor este año, ni motor físico, ni motor de sonido, nada en absoluto. Entonces, para mí tiene bastante mérito haber podido programar todo el tema de físicas, colisiones, etcétera, etcétera, en 72 horas. Si van dándole a la C, iréis viendo los distintos mapas. El último en concreto está bastante bien porque es automático. Podéis ir un poco más rápido. Los cuatro temas realmente más importantes que cumplen son estrategia, engranajes, acción-reacción y modificación de las propiedades de la física. Luego hay varios temas, como ha dicho, lógica, puzzles, etcétera, también los cumple. Para mí es un juego bastante completo, tiene algún defecto propio de que está hecho en 72 horas, pero es un juego que puede llegar a viciar bastante. Nosotros hemos estado jugando y al menos... Tiempo. Este es el último nivel, es totalmente automático y es bastante cachondo. Muchas gracias. Chicos. Chicos. ¿Quién vol? ¿Seis vosotros? ¿Tu? ¿Tú? ¿Seis vosotros? ¿Por qué? ¿Sí? No, no, no sé el que necesitaba, no. Que no sé el que necesitabas. No, 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 no. Hola. Adelante, cuando quieras. Hola, pues somos del Neutrino Raro y vamos a presentar el juego que se llama Aquiles Mall. Que hemos desarrollado para esta competición. El juego consiste en combinar y destruir bolitas de colores, luego lo veremos, lo explico un poquito mejor. Se utiliza solamente con el ratón, tiene ocho niveles y hemos utilizado una ambientación así un poquito retro y así como con la película Tron. Los temas que hemos elegido son los de acción-reacción, el de bolitas, conectar, rebotar y el point and click. Ahora os lo remarco. El juego consiste en destruir el número de bolas indicado, que te indica un número de bolas, tienes que ir destruyéndolas. Y para eso se utiliza chocando las bolas rojas con cualquiera de otro color, como se ve abajo. Llevamos la bola roja a cualquiera de otro color y las destruye. Las podemos agrupar para destruirlas todas juntas y hay que conseguir el número de bolas antes de que el tiempo termine. Para pasar el nivel. Hemos estado aproximadamente 15 horas haciéndolos, a de esos de 72 horas empezamos algo así como al día y medio a programar y tal. Y bueno, al final hemos hecho unas 15 horas. Estaba programado en Blitz 3D, el 100% del código lo hemos escrito aquí y también el 100% de los gráficos lo hemos hecho durante la competición. Estos son unas cuantas pantallas del menú. Ahora pongo el juego. Esto sería parte de la primera fase. Y bueno, decir que es bastante adictivo, que tiene un aprendizaje muy rápido, porque la curva de aprendizaje es bastante fácil. Que es una mecánica que tiene muchas posibilidades, a la hora de tener que agruparla o impedir que se bloquee la salida o jugar con el tiempo. Los escenarios van variando, van apareciendo a paredes de diferentes tipos. Unas que matan a las pelotas, otras que rebotan, etc. Y bueno, en un futuro meterle sonido y música, que es lo que no nos ha dado tiempo a meterle. Y bueno, ya se pueden hacer fácilmente más niveles, meterle ítems, hacer que tuviera combos, meter diferentes escenarios, etc. Voy a jugar un poquito, a ver si se ve, porque es oscuro y a ver si no tenemos el mismo problema de que se ve regular. Van apareciendo las pelotitas, las podemos agrupar. Este es el primer nivel, que es fácil. Y con la roja, pues las destruimos. Y en este caso el primer nivel es fácil, se terminaría. Este sería otro nivel. Ya salen bolitas de más colores. Hay que juntar cada una con su color. Si no juntan las mismas del mismo color, por lo que accesiblemente es que rebotan. Y como he dicho, con la roja podemos destruirlas. Entonces hay un truquito para pasar de nivel y enseñar a algún otro. Por ejemplo, este es este nivel. Ya sí que hay paredes, en este caso son paredes las que rebotan. Sale mucho más rápido, es más difícil. Aquí arriba se ve el tiempo que se tiene para terminar la pantalla, el nivel y el número de bolas que tenemos que destruir en total. Aquí se ha bloqueado una salida, ya no sale. Y aquí está impidiendo que se bloqueen las salidas, porque si no, no nos sale ni pelota roja ni de ningún tipo y no podemos completar el nivel. Y bueno, invito a jugarlo. Está también en el foro. Se juega muy rápido, es decir, el tiempo suele ser entre un minuto, minuto y medio para cada nivel, con lo cual es relativamente rápido de pasar. Otra cosa es que haya que reintentarlo varias veces. Cuando pierdes, luego puedes volver. O sea, si le das a jugar de nuevo, sigues por el nivel en el que estabas, porque no tengas que empezar de nuevo. Y bueno, pues os invito a probarlo y que espero que os guste. Muy bien. ¿Os acercáis aquí al jurado? ¿Venga, va? ¿Venga, va? ¿Venga, va? ¿Venga, va a? Ya está. Añad. Por cierto, mientras aprovechamos a que monten, recuerdo que todos aquellos que estéis participando en la competición de Microsoft que el tiempo acaba a las 12, así que cuando terminemos el jurado podréis entregarnos el proyecto. Gracias. 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 Y bueno, más que nada consiste, van a aparecer, aparecen ítems en pantalla y consiste en cogerlos haciendo point and click con el pajarito y manejando con el teclado al bicho rojo. Y pues bueno, nos hemos currado mucho esta parte sobre todo, en plan animaciones y todas esas cosas, pero lo mejor casi es verlo. Bueno, pues como ha dicho Clau, el pajarito en cuestión tiene que ir cogiendo las cintas y el amigo grande, que es el que mueves con el cursor, ¿no? Pues protege y apaga las bombas y donde van a salir eventos malos para el chiquitín, pues él lo puede detener, ¿no? Bueno, pues la primera pantalla salen menos bombas y más, están muriendo. Bueno, traigo un momentito, Recha, ¿podemos traer el otro que nos va...? Bueno, entonces aprovechando... Volviendo un poco aquí, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar que está hecho en Flash. Hemos usado pues tres, el script es AC3, ¿vale? No hay nada de paper. Y bueno, las animaciones están hechas en 3D Studio y renderizadas. Luego hemos creado un sprite usando también After Effects, ¿no? Como veis, como para hacer el rayo y tal, y luego para retocar las imágenes. Y bueno, esto viene a ser el sprite del amigo apagando una bomba para que no le haga daño a su compañero. Y esta es la de, por ejemplo, la del rayo. Está así todo como muy artesanal. Y bueno, ahí viene. Un segundito. Bueno, pues primero pediros disculpas por esto. Y nada, un poquito también agradecerle a una chica que ha estado con nosotros, que nos ha echado una manilla con los tiempos. Lo que pasa es que se ha tenido que ir. También nos ha ayudado. Y... Nadie sabe mejor que tú. ¿Dónde está? La carpeta de porno. Vale. Abre en el browser. Ahí va. Píllate el sonido del otro portátil. Que lo tiene este. Aquí. Todavía se han escuchado las bombas de la otra pantalla. Vale. Pues... Todo tuyo. Hemos hecho distintos niveles que irán pasando dependiendo de cuántas cintas hayáis cogido. Y lo que incrementa es el número de eventos perjudiciales para el pajarito que puedan aparecer. En la primera pantalla pues salen bombas que puedes ir apagando. Y bueno, lo difícil del juego, por así decirlo, es que siempre tendemos a clicar donde estamos mirando. Entonces, cuando quieres ir a apagar una bomba o parar un rayo, a veces mandamos al pajarito y es el que acaba frito. Como ahí. Entonces hay que tener mano para coordinar el grande con el chiquitín. Hay tres tipos de eventos que uno es el rayo, que ves donde va a caer, pero solo se ve el halo, que es el tiempo que le queda para que exploten. Esa es la pantalla de bonus. Los niveles van todos seguidos. O sea, una vez has conseguido un número de cintas, pues pasas al siguiente stage. ¿Lo sabes los rojos, ves? Y ahí está. Bueno. Y... Tiempo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Rubén, ¿venís un momento también aquí al jurado? El siguiente grupo. Gracias. No se ve, ¿no? Gracias. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, nosotros vamos a presentar el juego de Ilicious.